Para racionalizar fracciones que tienen un solo término abajo, se tiene que multiplicar arriba y abajo por la raíz que esté debajo, en este caso por la raíz cuadrada de 8, así arriba y abajo también, primero entonces arriba, como 3 no tiene raíz no se puede multiplicar directamente, así que lo copiamos, acá 3 y acá la raíz cuadrada de 8, pero nos damos cuenta de algo, 8 se puede descomponer en 4 por 2, o sea uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta, por eso lo descomponemos, abajo, acá, como son iguales, se coloca una sola vez pero con exponente 2 porque eran dos iguales y siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así quedaría solamente 8 y por 8, 64, ahora acá, la raíz cuadrada de 4 es exacto, ¿verdad? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Es 2, ¿verdad? Así que viene acá ese 3, acá por el 2 que salió de esto, por la raíz cuadrada de 2, que como no es exacto sigue con su raíz, abajo 64, ahora, ¿alguno de arriba se simplifica con el de abajo? Sí, 2, ¿verdad? Con el 64 porque tienen mitad, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 64, 32, como ya ninguno de arriba se simplifica con 32, ¿qué quedó arriba? 3 por 1, 3 y 3 por raíz de 2, 3 raíz de 2, así, abajo quedó solo 32, respuesta.